Hola amigos de Aura Aventura, pues ya estamos llegando a la inauguración de Kidzania, Guadalajara y los estamos preparando porque va a ser un super evento con la apertura aquí en Plaza Patria así que nos vamos a preparar y les vamos a platicar toda esa experiencia. Para empezar, nos recibe este avión increíble con los motores girando y vamos a ver qué más nos está esperando aquí adentro de Kidzania. ¡Saludos! Yo también me gustaría que fuera de verdad. ¿Ahora ya viste el avión? Bueno, ahora se está formando porque el primer paso para el evento de inauguración de Kidzania es registrarnos aquí con los amigos de Interjet para el acceso. Oye, ¿ahora has viajado en avión? No. ¿Nunca has viajado en avión? ¿Te acuerdas cuando te subiste a un avión? No. No, no me he subido a la 1. Bueno, ahora ya ha subido a varios aviones, pero no se acuerda. Así que hoy va a vivir una experiencia como primera vez. Bueno, una vez que llegan al módulo de Interjet, las chicas proceden a colocar... ¡Ay, señorita! Sería muy bien de moda de todo. Ok. ¿Puede levantar Tomasita? Así. Su etiqueta. Y le van a dar también... ¡Guau! ¡Ese es dinero! Muy bien. Y eso nos vas a gastar ahí adentro. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Bueno, la experiencia arranca pasando por un túnel de protección igual que cualquier aeropuerto. Mira, ahora vamos a revisar tus cosas, ¿ok? Mira. Ok, allá vamos. Ya estamos adentro de Kitsanya. Y, bueno, como cualquier otro aeropuerto, Aura, te seguimos, ¿eh? Tú nos vas llevando. ¡Guau! Bueno, esto es Kitsanya. Es una ciudad para los peques. Y vamos a recorrerla junto con... Esta es la Academia de Aviación de Interjet. En donde los pequeños, al parecer... ¡Miren, miren! Están posicionando un avión. ¡Miren! ¡Qué bien, qué bien! Aquí los peques se van a vestir como pilotos. ¡Qué bien! ¡Ya ha terminado! ¡Guau! ¿Qué ya les tuvo el vuelo? ¡Avión! ¿Estuvo bueno? ¡Vengan desde el lado de los parques! Aura, ¿te gustaría volar un avión? ¡No! Creo que lo de los vuelos. ¡Ya quiero avión! Bueno, los simuladores están increíbles. ¡Miraciones, papas! Ok, vamos a otra actividad. Este es el de Tecno Monterrey. Y aquí los chicos tienen muchas actividades educativas. ¡Miren! Este es muy bueno porque es la fábrica de billetes. Bueno, Kitsania tiene una réplica de nuestro teatro degollado. Y ahí dice que nunca llegue el rumor de la discordia. ¡Guau! También hay actividades de aventura. Allá hay un chico escalando. Está maravilloso este lugar. ¡Vamos, Aura! ¡Vamos, Aura! ¡Es un rescatista! ¡Guau! Mira, Aura, ¿quiénes están aquí? ¡Mira! ¡Saluda, mi amor! ¡Saluda! ¡Sí! ¡Saluda, mi chicas! ¡Saluda, mi chicas! ¡Dile, hola! Con la otra mano, mi niña. Kitsania tiene su propio estudio de televisión profesional. Y pues bueno, pueden grabar programas Lo pueden editar aquí los chicos Y después transmitirlo Esto con el apoyo de Multimedios Bueno, la ciudad de Kitsania está increíble Aura, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vamos a buscar más juegos? Sí Vámonos ¿Aura, Adri, qué vas a hacer? ¿Listo? Ok, ahorita se los ¿No me dio a dónde salir? Bueno, ahora ya entró a hacer el mazapán Le costó 10 Aquí está el dinero Condúces a la rosa Y vas a hacer un mazapán, ¿verdad, Aura? ¿Cómo se dice mazapán? No, mazapán ¿Cómo se dice? Mazapán Bueno, por favor luchen Porque diga mazapán ¿Vas a hacer un mazapán? ¿Un qué? Un mazapán Ok, adiós Muy bien Aura logró hacer su primer zapatán Como dice ella Está orgullosa y con sus compañeros de labor Y ahorita lo vamos a probar A ver qué tal está Terminamos esta actividad Y vamos a seguir paseando Bueno, ahora sigue trabajando con dulces de la rosa Y ahora van a llevar el cacahuate a la trituradora Ahora ya la está accionando Y después de triturar el cacahuate Pues van a hacer ya las formas del mazapán Y bueno, ya está aprendiendo a hacerlo Después nos vamos a pasar a Sushi Ito Para aprender a hacer unos sushis Está muy interesante Y bueno, después la vamos a llevar a hacer una casa Por allá se puede construir una casa Y muchachos, ¿están buscando una dirección? ¿Ustedes son repartidores de DHL? Muy bien Bueno, pues suerte con su trabajo, eh Adiós Hay repartidores de DHL Aquí los pueden ver Bueno, es una mini ciudad Esto está increíble Aquí en Kitsania Para que traigan a sus chicos A partir del 7 de diciembre ya está abierto Vamos a seguir paseando por aquí Bye ¿Qué traes a las manos? Un mazapán ¿Un qué? Un mazapán ¿Un mazapán? Bueno, pero el pez se lleva ahí Bueno, apenas lo hizo y ya se lo quiere comer Cuidado, Aura Bueno, pues parece ser que hubo un incidente en Kitsania Y los bomberos están a punto de salir Entonces ahorita vamos a ir por toda la ciudad Y a los establecimientos para cumplirnos el agua Regresando, todo está bien Regresamos y todos hablamos Oye, ¿están listos para la misión? No creo que tenemos que un acuerdo Wow Pues bueno, se están preparando para una misión Están aquí En la estación de bomberos Donde tienen todo el equipo de extinguidores Les explican el tipo de fuegos El tipo de químicos para apagarlos Tienen todo su equipo de protección Área de ejercicios Y bueno, muchachos, mucha suerte Por favor, apagan bien los incendios, ¿ok? Mucha suerte Adiós No se asusten Esta parte de Kitsania Tiene una serie de puentes colgantes En términos de aventura También les llaman estrechos Y allá tenemos a unos chicos Haciendo un recorrido padrísimo Muy seguro Y aprenden acerca de cómo se construyen las casas Esta es una de las partes más Esta es una de las partes más interesantes Aquí del parque Porque los chicos suben a varios metros de altura Y van con sus arneses Y su equipo de protección Está muy padre Vamos a ver si ahora se anima Bye Aquí en Kitsania también hay una boutique Con muchos recuerditos Llaveros, imanes, peluches Bueno Creo que al salir vamos a hacer una escala técnica aquí A ver si nos compramos algo Porque también hay juguetes como para los papás Como los Lego Pues vamos a seguir paseando Aura ya escogió su siguiente actividad Y estamos en el estudio de arte Arts En donde va a poder poner en práctica Sus habilidades creativas Está haciendo fila Y terminando el grupo que está activo ahorita Ella va a poder entrar A colorear a los personajes de Kitsania Bueno aquí ya todo listo para la ceremonia de inauguración Ellos son los personajes de Kitsania Es Becca, Urbano, Bebop, Chica, Vital y Batch Bueno son cuatro Son cinco amigos Y una mascota Y este es el monumento De la independencia De Kitsania Bueno pues esta es la Plaza de la independencia de Kitsania Que está padrísima Y Por aquí está Liverpool Sushito Y ahora está haciendo fila por allá Esta es la segunda actividad de Aura Y ahora se va a poner a pintar Una pintura de caballete Bueno aquí les está explicando La guía Los papás no pueden entrar Por eso nos quedamos aquí Y ya la Encargada les está explicando Las actividades Este es el trámite Para sacar el pasaporte de Kitsania Y bueno Ahora ya se va a naturalizar Como ciudadana Esos son los pasaportes Y ahora le van a tomar la foto Para que puedas venir más veces Ok perfecto Muy bien Aura ¿Estás de acuerdo? Bueno Esta oficina Es la de servicios De naturalización Y pasaportes Etcétera Para los ciudadanos Muchas gracias Mi vida Usted ya es una ciudadana Tiene que alzane Ya sé cuál es la primera Esa que tenemos pasaporte Dile que no sabes Que te platicé Bueno a la hora de hacer Esta actividad Te van a pagar Dos mil pesos más Y a la hora de querer Comprar algo más Te van a comprar Pues confirmarnos El bien Es el souvenir Te van a hacer 5% de descanso Y tienes que acumular 30 años Para poder pasar De la vida Y la ciudadana Esa Que tenga un día productivo Y gracias Dile gracias Aura Bueno Aura ya es ciudadana De Kitsania Aura Ya nos vamos ¿Te gustó Kitsania? Sí Adiós ¿Quieres volver? Sí Adiós Bueno para despedirnos Vamos a pasar por el área De migración Vamos a salir por allá Y con eso terminamos Nuestra visita Aquí al primer día De operaciones de Kitsania En Guadalajara Les dejamos Toda la información En las redes sociales Por si quieren venir Con sus pequeños Muy bien Bueno Nos vemos pronto Gracias por seguir Aura Aventura Ya saben Suscríbanse Y Síganos en nuestras redes sociales En Aura Aventura Adiós ¡Gracias!